Bueno, yo quiero agradecer a todos los partidos que apoyaron ayer esa iniciativa que me parece bien importante para el país. Nosotros, en toda la campaña del presidente Iván Duque, le dijimos a Colombia, menos impuestos, más salario, un país con estado austero, un país que no siga frenando el empleo con rigideces laborales, pero que aumente la remuneración. Bueno, hombre, lo único que salva a las empresas es una política de expansión que se genera con confianza, con pocos impuestos, con pocos trámites y una política de legitimidad que se genera con buenos resultados sociales. Por eso, esta prima, lo que el concepto del Ministerio de Hacienda, tuvimos oportunidad de discutirlo con ellos, hacen los cálculos sobre los supuestos que no están en el proyecto. Por ejemplo, ponen todo el sector público y aquí la Cuerza Armada tiene un régimen especial que no tiene que ver con esto. Ayer se aprobó un beneficio para ellos importante, que es la ley del veterano. Segundo, los empleados públicos también tienen un régimen especial. Tercero, esto no aplica en el sector público, sino a trabajadores oficiales. Debería costar no más de 150, 160 mil millones. Tercero, esto entra gradualmente. El año entrante se cambió a la mitad, el siguiente a la mitad, y ya en el 2022 se entra completa esta prima, que es una prima para que Colombia haga una reflexión. Nada de odio de clases. Lo que tenemos es un gran entendimiento de empleadores y trabajadores. Menos impuestos, cero rigideces laborales, y al mismo tiempo austeridad en el Estado y mejor remuneración para los trabajadores. Un Estado austero y por aquí unos empresarios y unos trabajadores que se entiendan con una gran solidaridad, una economía de empresa privada vigorosa, social. Señor presidente, en agosto pasado los colombianos pagaron más de 310 mil millones de pesos por un referendo que no pasó, el referendo anticorrupción. Tampoco pasó en el Capitolio. ¿Qué connotación o qué lectura la de ese hecho que en la Cámara de Representantes prácticamente erudieron? A ver, aquí se han aprobado varias normas anticorrupción. Por ejemplo, la norma aquella que exige que se haga pública la declaración de reino. Está en trámite el proyecto para que las asociaciones de padres de familia sean veedoras del PAE, de los programas de alimentación escolar. Yo creo que ha habido otra cosa muy importante, anticorrupción. Toda esta venda legislativa se está distribuendo sin mermelada. El presidente de la República y su gobierno dan un ejemplo de integridad, de transparencia. Entonces, ahí hay unos avances importantes en la lucha contra la corrupción. Es una lástima que este proyecto de la fiscalía del presidente Duque no salga ahora. Queda pendiente esa deuda con el país. Pero tengo que advertir sobre el tema. Yo soy uno de los tantos que hubo de declararme impedidos. ¿Ya se les queda claro?